Nos vamos a ir a Mendoza, porque allí un alpinista encontró un cadáver que estaba en un glaciar cuando estaba en la zona del rincón, escalando por supuesto, cuando volvió a su casa, dio aviso de este hallazgo y pudo ser rescatado. Ese cuerpo que ahora están tratando de identificar de quién se trata. Parece que podría ser de un alpinista que había desaparecido 30 años atrás, español, él. Vamos a hablar ahora con un miembro de la patrulla de rescate que estuvo trabajando en esto. Vamos a hablar con Alejandro Alonso. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alejandro, ¿nos podés contar cómo fue este proceso, este rescate? ¿Cómo se dan cuenta dónde tener que ir a buscarlo? ¿Cómo fue el aviso? Bueno, más o menos lo dijiste bien. Un andinista estaba transitando esa zona, que es la zona de Vallecitos, intentando hacer un ascenso a un cerro que se llama el Cerro Rincón. A vista algo a la distancia, de colores fuertes, sobre un glaciar. Y bueno, la idea fue bajar y a ver de qué se trataba. Y bueno, se encuentra con la sorpresa de que es un cuerpo de una persona, que al parecer llevaba muchos años. Entonces, bueno, decide bajar, da aviso a las autoridades, y nos convocan a nosotros, como somos un grupo de rescate de la policía, nos convocan para trabajar este hecho en concreto. ¿Y cómo se produjo el rescate? Es una recuperación más que un rescate, porque vamos a buscar un cuerpo ya sin vida. Bueno, el hecho en sí es armar un equipo de cinco efectivos, que vamos al lugar, ascendemos un glaciar, una ruta técnica, se encuentra al cuerpo, se hacen las pericias de rigor en el lugar, y bueno, se lo desciende para una identificación de parte de la policía científica de acá de Mendoza. ¿Qué tipo de pericias se pueden hacer en el lugar? Porque una vez que ya está aquí, por supuesto, se procede para la identificación y todo lo demás, pero en la zona, ¿qué es lo que se hace propiamente? Bueno, en la zona uno trata de determinar cómo fue el accidente, cómo quedó, en qué posición quedó, qué hay alrededor, qué indicios se encuentran en el lugar, para poder determinar cómo puede haber sido el hecho en sí. Esa es la pericia que se hace en el lugar, luego se sacan las fotos y se extrae el cuerpo del lugar, que en este caso es en un glaciar, y bueno, después, como les comenté, se lo desciende. Y sobre la base de esas pericias que ustedes hicieron en el lugar, ¿pudieron llegar a alguna conclusión? ¿Ya tienen una idea de cómo es que termina este hombre ahí? Sí, en realidad lo que vemos en el lugar es que tiene la mochila puesta, por ejemplo, entonces se puede determinar que la persona iba caminando, subiendo o bajando, eso se determina después en base a otras cosas, que cae posiblemente de un filo, y bueno, en ese momento, estamos hablando de 30 años atrás, seguramente el glaciar era muy grande, no como ahora por el retroceso, así que debe haber caído en alguna grieta, donde ha quedado sepultado durante todo este tiempo, pero posiblemente, como lo que nosotros vimos en el lugar, es que la persona iba caminando. Iba caminando. Bueno, Alejandro, por último, te pregunto si ya ha habido algún avance con respecto a su identificación, si se pudo constatar efectivamente que se trataba de este hombre español de 30 años, perdón, desaparecido hace 30 años. Bueno, eso lo está manejando a nivel consulado y a nivel juzgado, que en este caso es la Fiscalía Número 11 de Luján, junto con la Policía Científica, ellos van a determinar bien si se trata de esta persona. Conforme a nuestro registro, es el único accidente que tenemos en ese lugar de una persona desaparecida, así que todo apunta a que puede ser esta persona de nacionalidad español. Quedó muy claro. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta información. Bueno, gracias. De nada.